Nos encontramos en el Museo Amazónico en la Galería de Arte César Calvo de Araujo en donde se está presentando esta exposición pictórica colectiva Horizonte Alterno de los artistas Javier Iglesias Sánchez, tenemos a Clive Flores Lanza, Juan Montes Torres, John Paul González Flores, Henry Sagaceta Camiñas, Julio César Cachique Soplin y vamos a hacer un recorrido junto a nuestras cámaras para mostrar a la población y a los que estén interesados en venir a visitar esta exposición acercarse acá al Museo Amazónico. Están los Saucheros de Raúl Reategui Vildósola. Esto es en la entrada nada más que podemos ver esta muestra de Raúl Reategui. Ingresamos acá al lado izquierdo. Tenemos las obras de Juan Montes Torres. Esta se llama Avenida Quiñones, no, esta no se llama Avenida Quiñones, Avenida Quiñones es esta de acá. Esta es una casa en una zona rural, no tiene ninguna leyenda, pero esta es la Avenida Quiñones, Germán. Ahí está, Avenida Quiñones de Juan Montes Torres. Esta tiene por título Belén, es de Javier Iglesias Sánchez. Por acá tenemos otra, Paisaje Imaginario de John González. Paisaje Imaginario, un paisaje imaginario del interior de la región, pongámosle así. Por acá tenemos también esta de Henry Zagaceta Camiñas, Bañista, es el título de esta muestra. Acá tenemos otra, también de Henry, Mujer Sentada. Henry Zagaceta Camiñas. Y seguimos por acá, tenemos Tamshiyaku 3, de Javier Iglesias Sánchez. Fíjense, Tamshiyaku 3. Acá tenemos otra, de Julio César Cachique Soplin, Ribereña, es el nombre de esta pintura. Y seguimos, antes de ingresar acá, Germán, tenemos acá de John González, Soledad, y acá uno de Javier Iglesias Sánchez, titulado Santa Clara. Ahora sí vamos a entrar a este otro ambiente de la Galería de Arte César Calvo de Araujo, acá al interior del Museo Amazónico. Y seguimos recorriendo los muros de esta galería, en donde se han colocado estas pinturas. Esta es Titanic 5, de John González. Es una vista también desde una embarcación en la que uno se traslada, y en la imaginación, pues no, no se proyecta, y lo ha reflejado justamente en esa obra. Ahora tenemos esta que está al frente, que se llama Pescador, de Henry Zagaceta Camiñas. Y acá, Plátano junto al Barranco, de Javier Iglesias Sánchez. Todas tienen su leyenda, y bueno, el título que el autor le ha colocado. De acuerdo a su creatividad, algunas muestras, por ejemplo, vemos que son abstractas, no tienen forma, y a él, las personas que vienen a apreciar, le van a dar el significado que pueden ellos imaginarse. El autor también tiene su propio significado, el propio significado que le da a sus obras. Esta se llama, por ejemplo, Descanso, de Henry Zagaceta Camiñas. Y continuamos acá. Aquí está esta que se llama, bueno, no tiene título, pero le pertenece a Julio Cachique Soplin. La que está al costado es Tamshiyaku 4, de Javier Iglesias Sánchez. Al costado tenemos Paisaje, de Juan Montes Torres. Paisaje. La mayoría de estas exposiciones, o de estas obras, tienen motivos amazónicos. Por acá tenemos Orillas de San Francisco, de John González. Ahí, por ejemplo, en las leyendas están las dimensiones, la ficha técnica, están también el correo electrónico y el teléfono de los autores, para quienes estén interesados de repente en comprar estas obras de arte. Esta se llama Riachuelo, de Julio César Cachique Soplin. Esta se llama La Hora de la Espera, de John González. La que está a su costado es La Bandera, de Henry Zagaceta Camiñas. Todo esto se enmarca en la exposición pictórica colectiva Horizonte Alterno, que va del 4 al 19 de julio de este año. Sí, esta es la Galería de Arte César Calvo de Araujo, que está dentro del Museo Amazónico. Esta es Belén. También le pertenece a Juan Montes Torres. Aquí hay otra pequeñita de Henry Zagaceta Camiñas, llamada Maniquí. Esta, por ejemplo, tiene más un, digamos, un estilo abstracto, ¿no? Él le ha puesto el nombre, para él eso es un maniquí, y a cada persona puede, de acuerdo a lo que ve, le va a poner también quizás algún nombre, va a tener algún significado. Esta se llama Contraste, de Julio César Cachique Soplin. Aquí tenemos esta, esta se llama, esta se llama Cristo, de Henry Zagaceta Camiñas. Cristo. Y eso, vamos, vamos ya hasta lo que es la salida, vamos hasta lo que es la salida de esta galería César Calvo de Araujo, donde nos está presentando esta exposición Horizonte Alterno. Y esto ya, ya, ya mostramos ya, acá, esta, esta nos falta, Germán, esta nos falta, y esto es una obra de Henry Zagaceta, muchas gracias, Henry Zagaceta Camiñas, la obra se llama Destellos de Luz, Destellos de Luz, y este es el recorrido que hemos hecho al interior de esta galería, en esta exposición Horizonte Alterno, de estos artistas, Javier Iglesias Sánchez, Clíber Flores Lanza, Juan Montes Torres, Jean Paul González Flores, Henry Zagaceta Camiñas, y Julio César Cachique Soplin. A todas las personas que deseen venir y conocer estas obras, pueden acercarse acá al Museo Amazónico, para que puedan apreciar las obras de estos artistas amazónicos.